Hola amigos, saluda. Hola amigos. Bueno, ya estamos por aquí miércoles 21 de noviembre, ahorita son más o menos las 8 y 10 de la mañana y ya estamos listos para ir al colegio. Sí. ¿Estás lista? Sí. Muy bien amiguitos. Bueno, la voy a ir. Amiguitos, mi mamá no me Bueno, no le preparo la lonchera porque tiene que tener un frasco donde llevar su almuerzo y tengo un sobrinito que ella se lo prestó, que ella le prestó el frasco y bueno, se ha roto, ¿no? Entonces no le puedo mandar este ahí, este, lonchera. Entonces hoy día le compro un frasco y ya mañana. Bueno amiguitos, hoy tenemos bastantes cosas que hacer. Sabía que nos servía el chocolate. Sí. Que no le enseñé la pesa alberá. Que hacemos el galito de pesa alberá. Bueno, este, hoy día mi hermano, tengo un hermano que falleció hace 8 años, así que hoy cumple 8 años. Vamos a ir al cementerio. Espero poder grabarlo en el cementerio de lo que es de aquí de Guaral. Este, es un distrito de la ciudad de Lima. Sabía que no es un amor. Y este, no es un gran cementerio, pero se lo voy a enseñar. No, espera ahí. Entonces, este, también ahorita voy a dejarla y voy a ir a apagar la luz y voy a ir a hacer post que tengo que recoger un documento que mi hermano me ha enviado de Japón. Sí. Así que vamos allá. Vamos al video. Esta es mi casa por fuera. Y ahí está la moto. Sube, Momo. Buenos días. Bueno, bueno, nos toca irnos al cementerio. Y así para... Porque es chacra. Entonces, nos vamos al cementerio. Ya les grabaré un poco del camino donde es. Adiós. Yo creo en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos. Veré el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo en el Caribe. Viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Tú eres un cabullo. Me gusta. Lento y contento. Cala al viento. Lento y contento. Cala al viento. Ya, ya, ya. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear. De chinchorra a chinchorra, paramo' a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía. No llevo más ni unos tracos de sangría. Pa' que te suelte. Pon pa' poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento. Date un show de coquito. Y como dice Ponzi, vamo' a darle despacito. Ya, ya, ya. Pa' que te suelte. Pon pa' poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa. Pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el Mar Caribe. Viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa. Pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el Mar Caribe. Viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Baby, tú estás duro. Y me gusta y lento y contento para alguien.